Ley 1259 de diciembre del 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental A los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras disposiciones Son infracciones en contra de las normas ambientales de aseo, las siguientes Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora de servicio No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para dispositar la basura Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por la autoridad competente Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público o privado Como colegios, centros de atención en salud, expendidos de alimentos, droguerías, entre otros Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques Destapar y extraer parcial o totalmente, sin autorizar algunas el contenido de las bolsas y recipientes para la basura Una vez colocados para su recolección en concordancia con el decreto 1713 de 2002 Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos biológicos dentro de los residuos domésticos Dificultar de alguna manera la actividad de barrido y recolección de las basuras y escombros Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y o áreas públicas Realizar quemas de basura y o escombros sin las debidas medidas de seguridad en sitios no autorizados por la autoridad competente Improvisar e instalar sin autorización legal contenedores u otro tipo de recipientes con destino a la exposición de basura Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas Actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basuras Permitir la disposición de heces fecales, de mascotas y demás animales en prado en sitios no adecuados para tal efecto y sin control alguno Darle mal manejo a sitios donde se clasifican, comercializan, reciclan o se transforman los residuos sólidos Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados Arrojar basura desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o estáticos en las vías públicas, parques o áreas públicas Disponer de desechos industriales sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados por la autoridad competente El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa recolectora Salvo información previa, debidamente pública e informada y debidamente justificada Salvo información previa, debidamente justificada